Mi nombre es José David Chamarradí, soy Piapoco, de la etnia del pueblo Piapoco. Mi comunidad se llama Belén de la Mañanita, ubicado en el mismo reguardo de Cañón Mochuelo. Bueno, pues hago parte de la Junta del Cabildo, soy el comisario del Cabildo, manejo el sector de salud en el reguardo de Cañón Mochuelo y la parte de justicia propia para el reguardo de Cañón Mochuelo también. Entonces esos son como los dos cargos que tengo en este momento en el Cabildo, para ejercer control territorial, la parte de justicia en el reguardo de Cañón Mochuelo. Y en la parte de salud, velar por el bienestar del pueblo, de que la IPS que está funcionando, a la cual contrata Caprazoca, pueda prestarle la mejor atención al reguardo de Cañón Mochuelo. Entonces eso ha sido mi papel que desempeño hasta este momento en el Cabildo. Bueno, nosotros antes como pueblo Pia Poco, pues en el nomadismo que éramos, éramos autónomos en la parte de la parte elementicia. Nosotros cultivábamos yuca, bueno, en fin, y para allá todo, maíz, plátano, caña. Lo único que no podíamos producir era el jabón y la sal. Eso teníamos que hacer intercambio con el occidente para poder conseguir esos elementos. Éramos autónomos en esa parte. También manejamos mucho nuestra ley de origen. Cuidábamos la fauna y flores en nuestro territorio. Fuimos muy cuidadores de la fauna por el río Bichado. Mi familia vive en el río Bichado. Soy directamente del departamento Bichado, pero vine a la edad de cinco años a Casanare. Me formé como buen líder en el Casanare. Aquí en el resguardo Caño Mochuelo llevo 45 años de lucha. He sido capacitado mucho en el Cauca, reconociendo que nosotros como pueblos indígenas, Pia Poco, éramos autónomos. Entonces, desde ese momento nosotros fuimos perdiendo ese horizonte de la autonomía. Pero gracias al Estado que también emite la ley, la Corte Constitucional, abre unos espacios para nosotros como indígenas de Colombia a que nosotros podamos hacer uso de esa norma, ¿cierto? Entonces estamos haciendo uso de ella para poder cómo recuperar todo aquello que éramos antes. Entonces, nosotros qué decimos. Hoy, en el espacio que tenemos, estábamos perdiendo la cultura, la lengua, porque estábamos sometidos a yugo de otro pueblo, de otra cultura y de otra tradición. Entonces tuvimos que independizarnos para poder recuperar nuestra propia lengua. Ahora llevamos allí cuatro años, vamos para cinco años, en Belén de la Mañanita, recuperando nuestra lengua Pia Poco. Quiero decirles que tenemos que tener una solución a los problemas. Quiero decirles que tenemos que tener una solución a los problemas. Quiero decirles que tenemos que tener una solución a los problemas. Quiero decirles que por eso nosotros nos fuimos por allá, para ese otro lado, donde podíamos realizar nuestros eventos tradicionales, culturales, hablar nuevamente nuestra lengua, ¿sí? Y pedirle también al Ministerio que nos colabore y que nos ayude de qué forma se puede recuperar esa autonomía en los pueblos Pia Poco. Entonces, estamos diciendo que nosotros, ante esa ley de origen, ese compartir, lo teníamos, a la actualidad se nos estaba perdiendo. Pero hoy damos gracia que llegar a aquel punto, nosotros, ya nuestros niños, están comenzando a hablar la lengua. Están comiendo, como Pia Poco, su alimento tradicional. Entonces, la autonomía para nosotros también es una conservación de todos los elementos que podemos ver. Y valorizar también, mucha, sobre la ley que tiene el gobierno, que nos está diciendo que haga su norma de acuerdo a su uso y costumbre, siempre y cuando no vaya en contra de la ley. ¿Sí? Y si nosotros, ante alguien nos mataba y matamos, entonces también dice la ley que ahora no se puede matar. Todo eso se está trabajando en el reglamento propio para la vivencia para la vivencia de nosotros como pueblo Pia Poco, a la organización de este resguardo, Caña Mochueva. Entonces, pues, eso sería y muchísimas gracias por darme este gran espacio y poder decir que existimos todavía los pueblos indígenas en Colombia con cultura y raíces de esperanza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!